Vuelvo a mi tierra entre Rihanna Y me han servido pa' mostrar de dónde soy Porque siento que me llamas y mi canto te reclama Porque tengo tus raíces en mi corazón Con la pasión dentro mío te canto entre ríos, escucha mi voz Quiero bailar con mi gente, soñar un presente, mi pueblo es el sol Amigos de Argentina y Uruguay, bienvenidos al Paralelo Turístico de la Región Una vez más nos volvemos a encontrar para conocer esta hermosa zona donde vivimos Sus lugares, sus principales eventos y las acciones de promoción que nos proyectan al país y al mundo ¿Están listos para viajar? Comencemos entonces con la emisión número 632 En el programa de hoy seguimos recorriendo la Feria Internacional de Turismo Esta vez nos detenemos en el stand oficial de la provincia de Entre Ríos Estuvimos en la Expo Rural de Concordia Un paseo tradicional que contó con variadas propuestas Regresamos a Molino Aventuras en la ciudad de San José Adrenalina pura para disfrutar en familia o entre amigos Mate en mano entonces y a disfrutar de este paseo junto a las cámaras de Paralelo Turístico Como te lo decíamos la provincia de Entre Ríos tuvo una presencia muy destacada en la Feria Internacional de Turismo Un gigantesco stand excelentemente ubicado y donde estuvieron representados todos los destinos Fue una de las paradas obligadas dentro de la Feria ¡Acompáñanos! Bueno Carolina, un éxito total aquí en Entre Ríos presenta en la FIT ¿Cómo estamos? Así es, bueno, con mucha alegría en esta Feria Internacional de Turismo Que es una de las ferias más importantes de Latinoamérica y del mundo Presentando toda la propuesta turística de Entre Ríos para todo el verano y para todo el año Más allá de que algunas ciudades o regiones se animaron y trajeron su propio stand Es bueno mostrar esto, Entre Ríos unida, todos traccionando juntos para sacar el turismo adelante La actividad, o sea, nuestra provincia es una provincia turística por excelencia El turismo genera muchos puestos de trabajo Tenemos una provincia que ha sido muy favorecida por la naturaleza Tenemos dos parques nacionales muy importantes como el Parque Nacional El Palmar Como el Parque Nacional Predelta Pero también tenemos lugares con historia como el Castillo San Carlos, el Palacio San José, el Molino Forclas Y tenemos por supuesto nuestras playas, nuestras termas Tenemos 15 complejos a lo largo y lo ancho de la provincia Todo eso vinimos a mostrar acá junto a los municipios que nos acompañan Y trabajando mancomunadamente con el sector privado Para que pueda seguir desarrollándose el turismo en Entre Ríos El turismo ha crecido en nuestra provincia Ahora estamos trabajando fuertemente lo que es capacitación, calidad Y esta feria le permite a nuestra provincia mostrar a todo el que visita la feria Todo lo que tenemos por ofrecer Que además de los atractivos naturales tenemos lo mejor de la gastronomía entrerriana Que vamos a ofrecer degustaciones durante todo el día aquí en la feria Sin duda eso es un gran atractivo Vemos, bueno, la gente delira por todo lo que tiene que ver con las cosas muy artesanales, ¿no? Ese sabor que ya no se encuentra prácticamente en la actualidad Y sin embargo Entre Ríos conserva establecimientos donde se preparan Con las mismas recetas prácticamente que hace 100 años atrás Los quesos, los salames Y bueno, vemos ahí un gran revuelo Mira, nosotros creemos, o sea, hay una tendencia a nivel mundial del turismo Está a buscar nuevas experiencias, vivir experiencias únicas, particulares Entonces, de repente desde la Secretaría hemos impulsado un programa Que se llama Memorias de Almacén Para poner en valor aquellos almacenes o lugares emblemáticos Que están en zonas rurales o cerca de distintas ciudades Que no tienen atractivos como playas o termas Pero sí tienen mucho para contar La historia de los personajes que pasan por esos lugares Y poner en valor y acompañarlos desde el Estado Porque es una política de Estado también el desarrollo del turismo rural, ¿no? Así que eso, Viñas de Ríos, otra propuesta Que invita a vivir experiencias a través de la recorrida por nuestros viñedos Conocer que Entre Ríos tiene vino y tiene muy bueno vino El vino entrerriano es un vino diferente Tenemos historia en la vitivinicultura Entonces de la Secretaría impulsamos Viñas de Ríos Como una propuesta que une lo gastronómico Pero también une lo cultural, ¿no? Escuchar a nuestros artistas en una visita al viñedo Probar un poco nuestras comidas Entonces son dos propuestas que nos han dado muchos resultados Para además de los atractivos naturales Ofrecer programas o propuestas diferentes Claro, bueno, una gran vidriera para mostrar Entre Ríos La gente está feliz Bueno, la verdad que le deseamos todo el éxito A cada uno de los municipios que ha puesto mucho para estar acá Sabemos que son tiempos difíciles Pero bueno, siempre con esperanza y mirando al futuro Absolutamente, yo creo que Entre Ríos tiene un potencial enorme Así lo cree nuestro gobernador Gustavo Bordet Que ha tomado la decisión de que Entre Ríos participe en esta feria Una vez más Creemos que este verano tiene que ser el verano de Entre Ríos Si bien hay una situación económica muy compleja Estamos trabajando con los privados para que haya una oferta interesante En cuanto a precio-calidad Porque eso es importante Si bien hoy las condiciones son favorables para que haya mucho crecimiento del turismo interno También es cierto que hoy el turista compara precios, compara calidad Y en ese sentido no podemos abusarnos de los precios que ofrecemos Al turista que va a venir a visitarnos Por eso es importante trabajar la temporada con mucha seriedad, mucha responsabilidad En los productos que ofrezcamos que sean precios razonables Seguro Hay una sola oportunidad, como se dice a veces, para impactar al visitante Cuando se lleva una mala impresión no vuelve Así que tenemos que dar lo mejor y que se enamore absolutamente de Entre Ríos Mira, Entre Ríos enamora Yo creo que en ese sentido nuestra provincia es una provincia de amigos Tranquila, segura Y tenemos calidad y tenemos calidez Entonces son dos elementos que no fallan Nosotros necesitamos que el que pise nuestra tierra quiera volver Entre Ríos hace bien Venís y querés volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!